Vamos a darle cabrón Jajaja Sin practicadera pafe El dominio nigga Yo Saliendo del cassette tiraste Después que confié No pudiste matarme choteaste Rápido me fíjé Empezaste la guerra fronteaste Te mandé dos de diez Me bajé del carro en tío Pa' la cara en tío pa' los pies Los panos mordíos uniéndose al lío Y esto va a seguir Compré dos cuarenta, un punta chinito Y los fui a perseguir Dos panas de Cora con ellos trabajan Tengo que elegir Aquí no hay opciones O ellos me matan O los pies morir Dos carros robados Cambié la tablilla Y cristales tintié Lo siento mi amigo Tengo que matarte Yo que te crié Un tramo tiraste Fallaste Después que te tiré Vacía La corta vacía El mando un bar y respire Lo hago por mis hijos Mi mujer y mi madre Pa' que no lloren Respecto a los capos que matan Como a quien lloren Nacimos en esto Y no hay quien lo cambio Por más que oren Todo lo que yo escucho Siempre me lo callo Y mis ojos no ven Tú bajas a los tuyos Yo voy a los míos Y a dejar el murmullo Evitamos los líos Mando que te prendan Después yo me río Te fuiste partido Ya estabas vertido Camino descalzo También yo fui pobre Te prende que par de libres En dulce la doble Todos los que me deben Que yo se la cobre Tu mujer me llama Quiere que la doble Tú bajas a los tuyos Yo voy a los míos Bajé pa' tu canto Te he cogido el mío Sacamos los rifles Rostro derretido Ahora te moriste Y lo tuyo es mío Papi, yo ando manso Que ya nadie es noble Ustedes froté Y lo que roban es cobre Me subestimaba Ya ves que lo logre Yo voy a semillo Y salí de pobre Callejón de las flores, baby Locumente y real, nico Yo, yo Yo, yo Dicero Empácate eso Mándalo pa' usar Búscate el becky Prendete la estufa El micro lo enchufa Es que hace el dinero Pa' poder hacer sonido Tengo un cocinero Y dos cartilleros Locos con el ruido Te van de coche Tú ni los conoces Le encanta la noche Las palas y las palcos Salir a las doce Me sobran las mujeres Los cuartos en los hoteles Disculpa si tú le compraste Los panties pa' que me los modele Si tú quieres guerra Entonces me avisa Sacamos las cortas Sacamos los largos Y tu foto en camisa Tú vas a los tuyos Yo voy a los míos Bajé pa' tu canto Te he cogido el mío Sacamos los rifos Rostro derretido Ahora te moriste Y lo tuyo es mío Papi, yo ando manso Que ya nadie es noble Ustedes froté Y lo que roban es cobre Me subestimaba Ya ves que lo logre Yo voy a semillo Y salí de pobre Guajá a los tuyos Yo voy a los míos Ya déjame un muño Evitamos los líos Manda que te prendan Después yo me río Te fuiste partío Ya estabas partío Camino descalzo También yo fui pobre De que par de libres En dos se la doble A todos los que me deben Que yo se la cobre Tu mujer me llama Quiere que la doble Ya osen me Ya osen me Ya Ya El dominio Higüeputa Ya 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 M.T.P. Prendiendo la calle en fuego Higüeputa Ya osen me Yo 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 Callejón de las flores Yeah Esto es para acá Yo oíte Para acá Yo oíte For the street For the man M.T.P. 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 M.T.P.